Lima soportó ayer la temperatura más baja del año. José Mesías, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, informó que a las 6 de la mañana los termómetros marcaban 13,8 grados en distritos cercanos al litoral costero. Hemos tenido la temperatura mínima más baja de lo que va, no solamente del otoño, sino la temperatura mínima de lo que va del año. En Lima Este, es decir, en distritos de La Molina, San Juan de Urigancho, hemos tenido temperaturas que se han registrado de 13,8 grados Celsius y hacia La Molina, perdón, hacia Lima Oeste, de 15,6. En esta estación de transición entre el verano y el invierno, el clima cambiará gradualmente. La sensación de frío se dará entre las 4 y 7 de la mañana, pero conforme avance el día podremos apreciar brillo solar con temperaturas máximas de hasta 24 grados centígrados. Sin embargo, los índices de humedad en la capital aumentarán. Al amanecer, la humedad llega aproximadamente al 90% en estos días y estas condiciones todavía se van a mantener. Pero hacia medio día ya las temperaturas van a ir aumentando y por lo tanto la humedad también va disminuyendo y hacia la tarde nuevamente tenemos sensación de frío. Según el experto, se registrará mayor nubosidad y menos horas de brillo solar durante el fin de semana. En la mañana vamos a tener mayor cobertura nubosa, probabilidad de tener también días cubiertos ya durante todo el día. Lo que sí va a suceder son lloviznas que se podrían dar en las primeras horas de la mañana y esto se va a incrementar más ya próximamente cuando nos estemos acercando más al invierno. Estas diferencias de temperatura hacen que las personas padezcan problemas respiratorios, por eso se recomienda a los ciudadanos que se abriguen en las primeras horas de la mañana y al finalizar la tarde. ¡Suscríbete al canal!